Mi grupo de resistencia ideal estaría compuesto por el sargento, por su fuerza, por la fuerza que tiene, por la entrega física que tiene, que es extraordinaria, y lo utilizaría como mi guardaespaldas. Alex, muy inteligente el chico, por mantenernos con la sonrisa a pies de labio y con fuerza espiritual alegre al fritanga. A Alessandra, me encanta, me encanta. Por la paz y la forma en que te entrega seguridad y hace que de algún modo uno vuelva a su lugar espiritual, me encanta la crespita, me encanta. Tiene una forma muy especial de acercarse a las personas cuando están descolocados. Por un tema táctico, inteligencia, también me gusta mucho el azar, me gusta mucho ese cabrón, pero me tiene, lo observo, lo miro, por su tranquilidad y la forma que tiene de tomar las cosas. Me encanta mucho Boris, es muy certero con lo que habla y dice. Y conforme a las mujeres también, me quedaría con Keila, bastante veloz la chica, pero tendría un equipito con eso bueno. ¡Suscríbete al canal!